Cerca de 80.000 personas asistieron a la Marcha del Orgullo en Santiago. Hubo incidentes aislados y una «contramarcha» que criticó el tono celebratorio de la movilización oficial. Movil e iguales organizaron en conjunto esta decimoctava versión. La decimoctava versión de la Marcha del Orgullo atrajo a cerca de 80.000 personas al centro de Santiago la tarde de este sábado. La movilización se destacó en la historia del Movimiento por la Diversidad Sexual Chileno por ser organizada por primera vez por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil en conjunto con Fundación Iguales. Además de disturbios aislados, entre ellos una barricada, al menos una decena de mujeres de la agrupación feminista Pan y Rosas hizo el recorrido por separado, criticando el tono celebratorio de la marcha y sus organizadores, por desviarse de la conmemoración a la revuelta de Stonewall en 1969, hecho que se recuerda este mes del orgullo. Se convocó una contramarcha de sectores de la diversidad sexual que no estamos de acuerdo con cómo el Movile y iguales han llevado la dirección del movimiento sentándose con personajes del gobierno, de la derecha, pactando con empresarios, donde el mismo Frente Amplio hoy es parte de eso, para negociar nuestros derechos cuestionaron desde la agrupación feminista. Aquello, mientras hay cosas importantes que zanjar, como la Ley de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario, y convocan a una marcha con tono de celebración cuando esto es una conmemoración, agregaron. Sin embargo, la directora de Educación de Iguales, Isabel Amor, aseguró que a los integrantes de la contramarcha, les hace falta información sobre la labor de su fundación y del móvil en el movimiento. Nosotros estamos siempre a favor de que todo el mundo se manifieste, pero también creemos que hay límites y límites que son violentos por ejemplo, con algunos de nuestros activistas, y es un límite que no estamos dispuestos a tolerar. Por lo demás, el evento se destacó por la realización de más de 2000 test de VIH gratuitos, actividad sin precedentes. En años anteriores, varios personajes políticos también fueron parte de la marcha, entre ellos. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y la exministra Paula Narváez, al igual que embajadores de Estados Unidos, Canadá, Holanda y Finlandia, entre otros.